Hay partidos que me han marcado de una forma muy especial en mi vida. El primero fue el día de la NICAP, cuando ganamos con 14 años. El segundo, el día del Chelsea. Para mí ha sido uno de los momentos más especiales. Y el tercero espero que sea el día del Inter de Milán, para que nos ayude a pasar a octavos. Como dice el míster, si dominas el control, todo es posible. Estad atentos en Facebook. Nos veremos ahí. Hasta pronto.